Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más en mi canal, hoy os traigo otro sorteo, como os tengo más que acostumbrados todas las semanas, como ya he comentado en otras ocasiones, voy a sortear 7 días premium, también voy a sortear 200 soberanos para vosotros, para los jugadores de Conqueros Blade y voy a hacer como en el primer sorteo que hice, simplemente 3 condiciones, una de ellas es que le deis like a este vídeo ahora mismo, segunda condición es que me comentéis, muy importante, participo, simplemente con esa palabra ya os contaría en el sorteo, Y la tercera condición es suscribiros, que es totalmente gratuito, así que recordad suscribiros en el canal y recordad que a los 5 o 7 días daré el ganador, así que con esto no quiero que sea el vídeo mucho más largo, simplemente recordad que los 7 días premium y los 200 soberanos me lo van dando los chicos de Conqueros Blade, me lo van dando y voy sorteándolo yo aquí en el canal de Youtube o en Twitch o en Twitter, así que más o menos estad atentos en estas 3 redes sociales porque es donde suelo hacer todo este tipo de sorteos También en mi casa, en Furia, que está en la Alianza Hispania, también hago sorteos exclusivos, así que si sois jugadores españoles y queréis participar en más sorteos, pues simplemente tenéis que venir a nuestra casa, participar en nuestras guerras, participar en nuestro Discord y demás Y simplemente con eso también hay cositas más, así que ya lo sabéis chicos, si queréis más sorteos como estos, venid a Furia, venid a cualquier casa de la Alianza y tendréis más posibilidades de más sorteos y demás Con esto me voy a ir despidiendo, nos vemos en otro vídeo, en unas horas seguramente y recordad que el sorteo de 7 días premium y 200 soberanos lo daré a los 5-7 días más o menos, lo diré en otro vídeo apartado Así que estad atentos porque si pasa un tiempecillo el premio ya no lo doy, o sea, o lo vuelvo a sortear o ya veremos a ver lo que hago Pero recordad que en cuanto haga el vídeo de los ganadores, estad atentos porque a las 24 horas o a lo mejor doy unos días, dependiendo Pero estad atentos en los vídeos y si os ha tocado pues reclamármelo por un comentario o por Twitter o por Discord o por cualquier lado que me pueda enterar yo Y os lo daré encantadísimo Nos vemos chicos, recordad en las guerras territoriales no dejéis rehenes y matadlos a todos Nos vemos chicos, chao